En este vídeo voy a hablar sobre 12.4, que es la composición de transformaciones, lo que significa que estoy haciendo más de una transformación, así que les mostraré ambas direcciones. Así que una es que se nos da un objeto y se nos pide que realicemos múltiples transformaciones, los demás. Se les dio un objeto en su imagen y tiene que determinar qué transformaciones condujeron a eso y va a ser más de uno, de acuerdo. Así que comencemos aquí un cuadrilátero B se dé disculpe. Así que tenemos que A está en 3, menos 3, 1. B está en menos 1, 1. C está en menos 1, menos 1. Y D está en menos 3, menos 1. Muy bien, tenemos este rectángulo aquí. Muy bien, y se nos pide que primero giremos este rectángulo 180 grados alrededor del origen y luego lo traslademos a lo largo del vector 1, menos 3. Entonces, cuando me gusta hacer esto, me gusta dar mis coordenadas y usar las reglas de coordenadas que conocemos, de acuerdo. Así que tenemos menos 3, 1, menos 1, 1, menos 1, y menos 3, menos 1. Así que conocemos la regla de coordenadas para una rotación de 180 grados, de acuerdo. La décima y la I permanecen en el mismo lugar, pero se vuelven negativas, de acuerdo. Por lo tanto, negativo, menos 3 es más 3, menos 1. Así que aquí es donde estaría A, de acuerdo. B, de nuevo, X e Y se vuelven negativos, así que simplemente cambia el signo. Así que ahora es uno negativo, de acuerdo. C, ambos son negativos, por lo que ambos se vuelven positivos para C. Y luego D, ambos negativos, por lo que se vuelven positivos. Bien, voy a graficar el A, B, C, D, y C no se ve como una rotación de 180 grados. Así que tenemos 3, menos 1 es ahora donde está nuestro número primo A. B primo está en 1, menos 1, y C primo está en 1, 1 y D primo está en 3. 1. Muy bien, aquí está nuestra imagen, algo así como el punto medio. Así que se ha puesto completamente patas arriba, lo que es un buen indicador de 180 grados. Si tuviera que conectar C y C primo, forman un ángulo de 180 grados a través de 0, 0. Así que me parece bien. Bien, pero tenemos que hacer una segunda transformación. Así que ahora vamos a tomar este tipo y traducirlo a lo largo del vector 1, menos 3. Así que ahora voy a seguir usando esta regla, ¿de acuerdo? Muy bien, otra forma de ver esto es con dos marcas de graduación. Eso me muestra que hay dos transformaciones que llevaron a ser esta. Bien, ahora tengo una traslación de 1 menos 3, lo que significa que estoy sumando 1 a la décima y restando 3 a la i y estoy usando estas coordenadas. Así que suma una resta 3, suma una resta 3, suma una resta 3, suma una resta 3. Ahora voy a graficar a esos tipos para que tengamos 4 menos 4 es donde un doble primo es 2 menos 4. 2 menos 2, oh, lo siento, no estoy lo suficientemente lejos. Y 4 menos 2. Muy bien, esta es nuestra imagen. Así que primero giró 180 grados, luego aquí. Está bien, si ustedes no grafican este paso intermedio, está bien. Lo que me gustaría ver es tu preimagen y tu imagen final resultante después de todas las transformaciones. Y luego esto es útil para mí para verificar si tus coordenadas son correctas. Y creo que es útil para ti aplicar las reglas de coordenadas correctamente antes de graficar. Muy bien, ahora vamos a ir por el camino contrario. Bien, entonces dice determinar una secuencia de transformaciones. Cada vez que veas que significa más de una. Bien, necesito más de una transformación para convertir esta preimagen en esta imagen. Ahora, les diré que muchas veces puede haber más de una secuencia que pueden usar o el orden de las transformaciones puede diferir. Lo que voy a comprobar cuando se te presente un problema como este es y tus transformaciones, esos diferentes pasos realmente me llevan aquí exactamente. Y dame suficientes detalles. Entonces, por ejemplo, si es una traducción, necesito el vector. Si se trata de una rotación, necesito el ángulo y el centro de rotación. Y si es una reflexión, necesito la línea de reflexión. Así que necesito los detalles para asegurarme de que sea preciso. Así que lo primero que me gusta ver es la orientación. Así que en este momento este está al revés de este, está bien. No parece necesario otro giro. Es solo un giro o un reflejo. Así que si pudiera reflejar este, entonces eso me pondría mirando de la manera correcta, al menos. Así que voy a comenzar con eso. Así que voy a poner el número 1 para que sepa que estoy haciendo esto primero. Así que voy a decir que reflexione. Así que ahora necesito la línea. Puede usar cualquier línea que desee. Me gusta usar nuestros ejes cuando puedo porque tengo buenas reglas de coordenadas para esos. Así que quiero voltearlo hacia arriba. Voy a hacerlo sobre el eje X. Así que necesito esa parte que la información es realmente informe importante. No solo pongas reflexión. Bien. Muy bien. Entonces, si hago eso. Si reflexiono sobre el eje X, en realidad voy a dibujar eso en entonces. Entonces tengo te primo aquí. Primo es ahora aquí V y observe que este dice primo. Podría poner doble primo. Realmente no importa. No nos muestran el intermitente. Por lo que solo usan una notación prima, pero vamos a agregar una aquí. Así que vamos a ver 4 y mi. T no es lo suficientemente alto. Aquí vamos. Muy bien. Aquí es donde está después de reflejarlo sobre el eje X. Así que no es suficiente, ¿verdad? Necesito algo más ahora. Está mirando exactamente de la manera correcta, pero no está en la posición correcta. Así que ahora tengo que moverme hacia la derecha y hacia arriba, lo que va a implicar una traducción. A continuación, vamos a traducir. Y de nuevo, no te limites a poner traducir o traducir. Necesito el vector. Y puedes decir a lo largo o por el vector. Y luego voy a usar la notación vectorial. Bien. Tengo que moverme a la derecha, así que necesito saber cuánto. Así que voy a ver mi X aquí. Así que tengo que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a la derecha. Tan positivo 7. Así que muevo 7 a la derecha y subo 1, 2, 3. Así que positivo 3 entonces para eso. Está bien y eso es todo. Los determinamos. Se comprueba. Podría revisar. Si escribieras esto, podría revisar primero la reflexión, luego la traducción y aterrizar exactamente encima de esta. Me dan los detalles. ¿Cuál es la línea de reflexión? ¿Cuál es el vector de traducción? De acuerdo. Muy bien, chicos. Eso es todo para los ejemplos de 12.4.